No hubo sorpresas en la edición de los Oscar Caninos y Ugi, el perrito que se ha ganado el corazón y la admiración de todo el mundo, obtuvo el galardón por su actuación en la película francesa The Artist. Tras el éxito obtenido en esta cinta, su entrenadora anunció el retiro de los escenarios, debido a que Ugi padece una extraña enfermedad neurológica que le provoca temblores. Ugi superó a Cosmo, quien actuó en la película Beginners, a Homer, el perro que participó en el filme John Adult, y a Denver, que tuvo un papel en el drama 50-50. TBCN, Lucio García Estrada.